Agil, pasa Agil, a la marca de dos, sigue Agil, reclaman falta, sigue Agil, falta, 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 y se va, doble amonestación para el número 4 Martínez, se va Martínez por la falta sobre Capalbo, expulsado, le digo uno de los principales baluartes de la defensa, el número 4 Martínez, Martínez, sí señor, Joaquín Martínez vio la segunda amarilla, estamos parados porque es un sector donde no vemos nada, vemos si por ahí huele alguna otra amarilla, porque la queja de Martínez, la queja de Mañani, también de Iribarne, se acerca a Ilarra, malas noticias, para Atlético de Progreso, expulsado, el número 4 Joaquín Martínez, la visita queda con 10, Bárbara. Exactamente, queda con 10, se estaban buscando, se estaban buscando, en algún momento uno iba a quedar con un jugador menos, pero no pensamos que iba a ser tan pronto en el segundo tiempo. Dígame el tiempo, si puede, gracias. 13 minutos casi. A los 13, muy temprano en el segundo tiempo, le digo, muy temprano a los 13 del complemento, queda con 10, Atlético de Progreso, y se va a venir una variante ultra ofensiva en el Deportivo San Vicente. Tiro libre para Atlético de Progreso, para San Vicente, perdón, en el centro. ¡Gol! 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 Del Deportivo San Vicente, llegó el telón libre, llegó el centro, nos estaban tapando todos, por eso vimos como justo conectó de cabeza el número 11 López, por López a los 14, gana el local, gana el Deportivo San Vicente 1 a 0. Seguir en un ratito con la variante de Atlético de Progreso, que juega con uno menos, señores, juega con 10, expulsado a los 13, el número 4 Joaquín Martínez, al minuto nomás. A los 14 vino el gol de López, con el que San Vicente le está ganando 1 a 0 a Atlético de Progreso, mientras tanto la cuida Caram, pero hay falta de Ortiz. Está ordenando todo el técnico de Atlético de Progreso. Va a ver si encuentra con Bericet Artúa, Gastón, algún cambio favorable. Veremos. Ahí está el libre. Para Atlético de Progreso, que busca la igualdad al menos. La mete larga, guardado. ¿Qué cobró el juez? Uy, se va, y se va, y se va. Bueno, no llegamos a ver bien porque es un sector complicado para nuestra visión, pero hubo una falta sin pelota y no le mostró la roja directa, sino que le mostró la segunda amarilla. O sea, se vuelve loco el hombre deportivo. Claro, el número 22 fue expulsado. Pero van a pedir penal porque tenemos la duda si fue adentro. Afuera Tirabocci. O si fue afuera. Afuera Tirabocci. Claro, Tirabocci estaba amonestado. Sí, sí. Bueno, expulsado a los 17, a los 18, expulsado, segundo tiempo, Tirabocci con la 22. Quedan los 2 con 10. Y allá por los 10 minutos, muy temprano en el partido, por los 10 minutos nos preguntábamos, ¿terminarán los 22? Ya se fueron 2. Ya se fueron 2. Muy parejo. Parejo en faltas, parejo en tarjeta roja, parejo en todo. Lo único que no está parejo es que va ganando el local. Bueno, a ver, yo me voy a acercar a ver. ¿Qué pasó ahora? Podemos. Porque el árbitro está hablando con el juez de línea. Estamos tratando. Ayúdeme usted que está ahí arriba que ve mejor. Porque el árbitro está hablando con el línea. Porque la falta fue sin pelota. Por eso lo expulsó a los 22, Tirabocci. Ahora están viendo si fue afuera o adentro del área. Si es penal o tiro libre. Bueno, penal, señores. Penal para Atlético de Progreso. Todo San Vicente le va a protestar. Y le digo una cosa. Minuto fatídico hablábamos para Atlético de Progreso. Y ahora, minuto fatídico para el Deportivo de San Vicente. Una falta sonza, sin pelota. Innecesaria. Más parejo, imposible. Y qué error cometer una falta de ese calibre. Qué error para Deportivo. Dentro del área. Una locura. Un poco sonso. Bueno. Hay penal para Atlético de Progreso que busca la igualdad. ¿Quién patea? ¿Quién patea? ¿Quién patea? Ahora vemos. ¿Rodrigo? ¿Rodriguez? No. Magnani. Ya me mareo. ¿Rodrigo Rodríguez es? Me parece que sí. Va a patear el 9. Veremos. O va Taus. A ver. No, va Rodríguez, me parece. Sí, agarró la pelota y ya la besó. Así que va a patear Rodrigo Rodríguez el número 9. Hay penal para Atlético de Progreso. Bueno, muy disputado todo. Hay penal para Atlético de Progreso. Vamos a ver si Suárez puede defender el arco de Deportivo San Vicente. O si Rodríguez puede liquidar este partido y empatarlo. Va Rodrigo Rodríguez. Agazapado el arquero Suárez. Va Rodríguez. ¡Gol! 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 ¡Datlético de Progreso! Suavecito, pegado al palo a la derecha. El fondo del Deportivo San Vicente. Pelota muy larga. No va a llegar Ortiz. Ya la tiene el arquero Cardoso. Juega por lo bajo con Hilarra. Ahí Hilarra, con pelota dominada. Juega con fútbol. Hilarra la dejó mal. El regalito para Ortiz. ¡Gol! 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 Del Deportivo San Vicente. ¿Qué quiso hacer Hilarra? ¿Qué quiso hacer el capitán? Quiso salir jugando. Retrocedió sobre sus pasos. Le dio la pelota al arquero. Bueno, por lo menos esa fue la intención. La dejó corta. Aprovechó el ingresado. El 18 Ortiz. Señores, a los 26. Un regalito inexplicable. De Hilarra. Otra vez arriba el Deportivo San Vicente. Ahora lo gana 2 a 1. Sí, señor. Deportivo San Vicente 2. Con gol a los 26 minutos. Por un horrible error de Hilarra. Terrible error. Se está lamentando. Lo regaló. Si Artugo o Rossi. Pero se perfila Rossi. Para mí va al arco. Para mí va a ver y si Artugo. Veremos. Nutrida barrera por si acaso. ¿Sabe qué va al arco? Tiro libre para Atlético de Progreso. Va Rossi. Rossi. El arquero. El rebote Quintana. Gol. 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 Atlético de Progreso. En la hora. Los 49. Lo empata Quintana de cabeza. Lo dijimos. Lo dijimos. El tiro libre que iba recto al arco. El rebote del arquero Suárez. Que la verdad tapó una pelota increíble. Pero no le pudo capturar bien la pelota. Señores, cuando es amonestado. Retamoso en el Deportivo San Vicente. Algo más iba a haber. 2 a 2 el partido.